bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a estar viendo cómo puedes cambiar la dirección de UPS lo primero que vas a hacer es ir al navegador y buscar UPS y vas a escoger esta opción ya acá adentro vas a ir al circulito donde sale tu foto de perfil le vas a dar clic ahí y le vas a dar en mi perfil aquí te va a enviar a esta nueva ventana aquí te saldrán los datos que ya tienes suministrados y en dirección le vas a dar al lapicito que sale a un lado que este es para editar aquí vas a ir donde está la dirección y le vas a dar en editar y listo aquí vas a poder cambiar tu antigua dirección a la nueva vas a tener que llenar todos los datos y cuando lo tengas listo le vas a dar en guardar y listo así de fácil es cambiar tu dirección en UPS si este vídeo te fue útil déjamelo saber en los comentarios no olvides darle like y suscribirte hasta la próxima